En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz sea con nuestro profeta Muhammad, con su familia y con todos sus compañeros, y con aquellos que siguieron su camino hasta el día del juicio final. Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de reflexiones de Ramadán, que vamos a dedicar enteramente a los textos que han venido tanto en el Sagrado Corán como en la tradición del profeta, que nos hablan de la excelencia o de las excelencias y de las virtudes del mes de Ramadán. En este caso son muchos los textos que nos han llegado, sobre todo en el hadith del profeta Muhammad, que nos hablan de Fadail, Ramadán, de las excelencias y de las virtudes del mes de Ramadán. En el capítulo de hoy, como he dicho, vamos a tratar parte de estos textos, no todos porque son bastantes, pero sí los más importantes y aquellos que transmiten las verdaderas enseñanzas, o las más profundas sobre el tema del ayuno del mes de Ramadán. El primero de estos textos es una ley del Corán, donde Allah, Azza wa Jal, dice lo siguiente, Creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a aquellos que os precedieron, quizás así os guardáis de él. En esta ley, Allah, Azza wa Jal, nos enseña y nos informa que todas las comunidades de creyentes que recibieron anteriormente a nosotros una revelación por parte de Allah, también practicaban el ayuno, y también a ellos se les prescribió este rito. Porque la generalidad del ayah, como dice Allah en el Corán, tal y como se les prescribió a aquellos que os precedieron, nos informa de una globalidad, de que todos esos creyentes también practicaron el ayuno. Claro está, no sabemos en qué modo lo hacían, si era también un mes concreto, o era un tiempo determinado, unos días, unas horas, a lo largo del día, eso no lo sabemos, pero sí que este rito lo practicaban otros creyentes que recibieron también revelaciones por parte de Dios, por parte de Allah, anteriores a nosotros. Y eso nos debe aprender, o nos debe enseñar una cosa, de que nosotros, como todos aquellos creyentes que nos precedieron, somos hermanos unos de otros y que practicamos, tal y como dicen nuestros sabios, las prácticas que nosotros hacemos hoy día en la esencia y en lo más básico, como hacer el salá, con el rukú, con el suyut, con la reverencia y con la postración, y también este rito del ayuno, al igual, y del mismo modo que nos enseña Allah en el Corán, que el profeta Ibrahim, el profeta Abraham, también instauró y realizó partes de lo que hoy día es la peregrinación a la meca, a la casa de Allah Azza wa Jal. Dice también Allah Azza wa Jal, en otra leya del Corán, y este es otro texto que vamos a analizar también, el mes de Ramadán es aquel donde fue revelado el Corán. El mes de Ramadán es aquel donde fue revelado el Corán. Allah nos informa que reveló el último mensaje suyo a la humanidad en este mes bendito, y que en este mes Allah dispuso que realizásemos esta práctica de servidumbre que es el ayuno del mes de Ramadán. Y además nos enseña también, de manera indirecta, de que si él ha elegido este mes, y eligió para revelar su libro, su último mensaje, que es el Corán, el Kerim, también nos está enseñando que Allah Azza wa Jal ha dado una excelencia importante, y ha dado una virtud importante al mes del ayuno, y a este rito que es el ayuno del mes de Ramadán, al igual que se le ha dado al serrado Corán. Otro de los hadices que encontramos y que nos enseñan la excelencia del ayuno es el siguiente. En un hadiz del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos dice lo siguiente. En el paraíso hay una puerta que se llama Rayyan, por la que únicamente entrarán por ella los ayunantes, el día del juicio. Cuando entren por esa puerta, y nadie más podrá entrar por ella, se cerrará y nadie podrá acceder más por esa puerta. Lo que nos enseña este hadiz inmenso es de que habrá una puerta, habrá un acceso que lleve a los ayunantes a otro nivel en el paraíso, y que accederán a otras cosas que habrá en él, y que únicamente ese acceso a ese nivel lo tendrán aquellos que han realizado el ayuno del mes de Ramadán, y no lo tendrán otros. Y que además, cuando accedan estos ayunantes que hicieron en su vida el ayuno del mes de Ramadán, esa puerta se cerrará, o ese acceso se cerrará, y ya nadie más podrá entrar por esa puerta. Este hadiz nos quiere enseñar también la excelencia del ayuno, porque aún estando toda la gente en el paraíso, incluso dentro del paraíso habrá excelencia y habrán favores que Allah azabayal otorgará a unos y a otros. Y uno de estos inmensos favores que Allah otorgará serán a aquellos que ayunen el mes de Ramadán, pues tendrán este acceso, esta puerta que se llama Rayán. Otro de los hadices que encontramos del profeta Mohamed, es donde dice lo siguiente, Es decir, quien ayune Ramadán con fe y conciencia, le serán perdonadas todas sus faltas pasadas. Este es otro ejemplo, y otro texto que nos enseña también la grandiosidad del mes de Ramadán, porque Allah azabayal, a través de su profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, nos informa que quien realiza el mes de Ramadán con fe, sabiendo, teniendo fe en Allah, y todo lo que tiene relación directa con este ayuno y esta servidumbre, de que Allah es quien nos ha instaurado este ayuno, que quiere que lo realicemos, y que nos está observando, y que nos va a recompensar por ello, y además, el estado de conciencia, el estado de conciencia y buen actuar, para que únicamente nuestro ayuno no se limite a pasar a hambre y sed, cuando uno realiza este rito del ayuno, siendo consciente de estos dos puntos, que es el tener el imanan o el ihtisaban, teniendo fe en Allah, y siendo consciente de lo que se está haciendo, es cuando Allah le va a dar ese favor tan inmenso al musulmán, al creyente de perdonarle todas sus faltas pasadas, y esto sin duda es una gran virtud, y es una gran excelencia que Allah, que es el dador de todo, ha dado este favor a este mes de Ramadán. Tenemos otro texto, un hadith qudsi, un hadith sacro, donde Allah, o el profeta Mohamed, nos transmite palabras de Allah, que no llegan a ser el Corán, y Allah nos dice en estas palabras, el ayuno que realiza el musulmán, es para mí, y yo se lo recompensaré como quiera, este, es decir, el musulmán, deja su pasión, su comida, y su bebida por mí. Fijaos bien que, hay muchos textos también del islam, sobre todo en el hadith, que nos enseñan, que todas las obras que hacemos, tienen ajar, tienen recompensa, y que estas recompensas, tienen niveles, y unas valen más que otras. Sin embargo, lo que nos informa Allah, en este hadith, en este hadith qudsi, en estas palabras suyas, es que, el ayuno, es algo que Allah, lo va a recompensar, como él quiere. ¿Por qué? Porque es un acto interior, y que únicamente, solo conoce a Allah, uno puede estar haciendo el salá, puede hacer, muchas raqqat, puede hacer muchas reverencias, puede hacer muchos salá, pero el ayuno, es algo interno, y que únicamente, lo conoce Allah. Por lo tanto, Allah, recompense del modo, en que él quiera, y como él quiera, porque es el que tiene, en su mano, el recompensar, a sus criaturas. Sigue diciendo, el hadith, el ayuno, es una protección. Y lo es, porque cuando alguien ayuna, de manera correcta, y no únicamente pasando, hambre y sed, como mucha gente, por desgracia, lo hace, lo que está haciendo, es ponerse en guardia, y estar atento, a lo que dice, a lo que hace, y a lo que siente. Porque cuando uno está haciendo, el ayuno, y sabe, que el profeta, le ha enseñado, que cuando alguien le insulte, mientras está haciendo el ayuno, le diga, que le diga, yo estoy de ayuno, y por eso no te voy a contestar, a tu ofensa, lo que nos hace el ayuno, es estar en guardia, en todo momento, para que estemos, para que seamos conscientes, de todo aquello, que pueda salir, de nuestra boca, o de cualquier acción, que podamos realizar, o de cualquier estado interior, que podamos tener, porque Allah, también juzga, y valora, los estados, de las personas. Sigue diciendo el hadith, lo siguiente, el ayunante tendrá, dos alegrías, el momento en el que rompe el ayuno, y el día, en que se encuentre, con su señor. es decir, una alegría, mundanal, y una alegría, ultraterrena, es decir, cuando una persona, rompe el ayuno, y sabe, que ha estado todo el día, llenando, y lo ha pasado mal, siente alegría, porque, por fin va a probar, ese bocado, pero sobre todo, siente alegría, porque ha llevado a cabo, el rito, que Allah le había pedido, y tendrá, otra alegría, y esa alegría, es la que espera, en la vida, ultraterrena, cuando se encuentre su señor, y se sienta contento, por haber, realizado este ayuno, y todo lo que Allah, le puede recompensar, por llevar a cabo, este ayuno. Y dice el profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, en otro hadith, en Ramadán, los shayatín, los demonios, son atados, se cierran las puertas del infierno, y se abren las puertas del paraíso. ¿Qué significa, estas palabras del profeta? Estas palabras significan, que Allah, nos va a facilitar, el camino, para que no caigamos, en aquello, que pueda conducirnos, algún error, o algo ilícito, o algo incorrecto, y también, nos va a facilitar, el camino, para que, nos vayamos acercando, aquello que es, de su complacencia, aquello que, él, nos ha obligado a hacer. Y que, en definitiva, es lo mejor, para nosotros mismos. Por eso, dice Allah, en el Corán, woman shakara, fein namayas kurul inafsi. Y quien, es agradecido, lo es realmente, consigo mismo, porque Allah no necesita, de ninguna, ningún rito, ni ninguna servidumbre, que el siervo, haga para él. El único que necesita, de esa servidumbre, es, el propio siervo, cuando realiza, este rito, del mes de Ramadán, u otros cualquiera. Por eso, siempre, el profeta, nos enseñó, y enseñaba a sus compañeros, y nos enseñó a nosotros también, a que dijésemos, Allah, aluma baligna Ramadán, o Allah, haz que alcancemos, el mes de Ramadán, y ahora que estamos en él, debemos aprovechar, cada momento, y cada minuto, para sacar, el máximo provecho, de este mes. Acabemos, con una reflexión. Cuando una persona, desea con ansia, alguna cosa, y anhela, su venida, haciendo que en ocasiones, una persona, tiembre de emoción, es porque ese algo, verdaderamente causa, en la persona, un amor, y un efecto especial. El musulmán, que sabe, quien es su señor, Allah, y sabe lo que este, tiene guardado, para aquellos que ayunan, con fe, y con ciencia, tal y como cita el hadith, solo, le queda esperar, con deseo y afán, en este sagrado mes de ramadán, en el que nos encontramos. Si eso no ha ocurrido, es decir, si no hemos recibido ramadán, con anhelo, y con deseo, es que por desgracia, como suele decir, un compañero, un amigo mío, o bien, tenemos, el corazón con batería baja, o bien lo tenemos fuera de cobertura. Y por eso, tenemos que buscar, qué es lo que nos, revitaliza, y los momentos, en los que podemos revivir, nuestro espíritu, para poder cargar, otra vez, nuestro espíritu, y dar lo mejor de nosotros. Por eso, pedimos a Allah, que nos recompense, con este ayuno, y que nos, y que nos provea, con la fuerza espiritual suficiente, para sacar, lo mejor de este mes. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh.